¿Qué les pasa? ¿Por qué os creen que me las regulen? Tras estar en el Ojo de la Tormenta, Julián Zucchi vuelve a los escenarios. Esta vez estará con Melissa Paredes, Steffi Jacobs y Carles Pinal en la obra teatral El Divorcio. ¡No te eres dañado! ¡Lo miro es una mierda! ¡No te pasa! ¡Puede la policía! ¿Qué estás diciendo? Ellos interpretarán a dos parejas que atraviesan periodos de crisis y cuyos conflictos quedarán expuestos mientras se someten a una novedosa terapia que busca solucionar los problemas y de la que se desprenderán momentos entretenidos. Soy abogado, abogado a secas, así, con termito, a veces uso corbata, te llevo un paletín con papeles, caras materiales. La ex actriz del fondo hay sitio compartió detalles del estreno de su obra El Divorcio, sin embargo, en la vida real, está viviendo su romance al máximo con su esposo, Antonio Aranda. Julián Zucchi, por su parte, está soltero tras terminar su relación con la periodista Priscila Mateo, quien renunció al programa de Magali Tevela Firme para apostar por el amor. Ambos actores no dudaron en invitar a sus fanáticos a ver la obra, que estará hasta la primera semana de Diciembre. Estamos hasta el 2 de Diciembre y encima nos toca la fe la semana que viene, así que ayúdennos, compártanlo si les gustó, lo comparten, nos etiquetan, si no les gustó también, así igual que no les gustó. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¿Qué les pasa, por dios, a mí que me desregule? Pro por YouTube